Esta es una conferencia de prensa para plantear que después de tanto tiempo, después de tanta pelea de los compañeros personalizados, de los compañeros de Huestel, hemos conseguido un triunfo importantísimo, triunfo importantísimo, medido y dándole esa característica por a quien teníamos enfrente. El objetivo fue plantear el conflicto a Telefónica. Y se quiso escapar por todos los costados, en ningún momento quería subir la responsabilidad y los compañeros, para hacer ver que era Telefónica responsable, se instalaron en, nada menos que en Corrientes y Mencunza, en el edificio histórico, ese edificio histórico que era de Entel, y bueno, ahora está en manos de Telefónica. Esa solidaridad internacional, que también hay que destacar, la solidaridad internacional que se manifestó a través de las centrales sindicales internacionales, a través de todas las centrales de trabajadores, están en lugar de los trabajadores, y poniendo, insistiendo sobre la actitud que tenía Telefónica, porque la pelea que se estaba librando aquí era un espejo de lo que estaba ocurriendo en otro lugar del mundo y quizá, muchas veces, con Telefónica, por la mayoría de las veces, saliendo de tus manos. Bueno, creo que este triunfo es un ejemplo, una bandera para todos, y bueno, y era fundamentalmente desde la central plantearlo que cada uno de los trabajadores y trabajadores de esta central se sintió parte de esta lucha y se siente parte de este triunfo. Yo creo que este triunfo fue de todos, no un triunfo solamente de UBT y la CTA, sino un triunfo de tanta solidaridad también que hubo con todos nosotros, de diferentes sectores. Yo sé que esto es lo que acaba de suceder, sé que le va a servir a muchos sectores que están también tercerizados como nosotros, que no se animan porque yo veo que están muy fragmentados en la tercerización. Los compañeros cuesta mucho poder organizarlos porque dependemos de los diferentes patrones. Una clave de este conflicto arrancó cuando nosotros tomamos la decisión de ir a pelear contra Telefónica Argentina, de tomarlo como a quién íbamos a enfrentar, que no era un quiosquito, sino que estábamos enfrentando algo muy grosso, un aparato muy grande, y nosotros tomamos como que esto era o matar o morir. De esa manera fue la clave de los compañeros, la ley para que teníamos nosotros para poder haber amontado 10 días en acampe con frío, lluvia. Con respecto al conflicto creo que el conflicto lo que nos demuestra es que avanzamos hacia otro modelo sindical en la Argentina. Lo quiero expresar porque lo que se dio en el marco del conflicto es la pluralidad sindical, no tuvimos ninguna duda que había que hacer unidad sindical, sobre todo atendiendo que ahí hay un gremio que tiene la representación de los trabajadores impuesta, aunque sea impuesta por ley, y que había que hacer unidad de acción. Y al final, lo más importante y relacionado con lo que decía Jorge, tenemos un gobierno que tiene que proteger las organizaciones de los trabajadores, para proteger a los trabajadores, y es más papita que el papa con los empresarios que tiene que proteger a los trabajadores, porque este conflicto terminó haciendo que Telefónica y que UOCRA reconozcan a Huetel y se solucionó el conflicto con la firma del sindicato Huetel que ni siquiera tiene inscripción previal en el Ministerio del Trabajo. Pero, a la vez, el enfrentamiento de los trabajadores de Huetel le demuestra al resto de la clase trabajadora, que cuando hay voluntad política de las organizaciones, cuando hay lealtad de los dirigentes, se puede pelear hasta con una multinacional y poner 300 trabajadores que estaban en la calle nuevamente adentro y con las mismas condiciones. La lucha de los trabajadores en situación de tercerización es una lucha importantísima, porque justamente lo que trata es la lucha por la igualdad, por aquel viejo principio, igual remuneración por igual trabajo, iguales condiciones ante la misma tarea. Entonces, yo creo que hubo un conflicto que instaló la problemática que fue el conflicto de Mariano Ferreira. Es decir, Mariano Ferreira significa justamente la lucha de esos trabajadores en función de obtener un lugar en el mundo y ser reconocidos como tal. Y yo creo que esta lucha, lo que patetizó, es de que hay un solo dueño del capital y ese dueño del capital es el teléfono. El colectivo Huetel CTA supo saber dónde estaba la desividad, dónde producía dolor. Y producía dolor en visualizar de que los trabajadores en pésimas condiciones de trabajo formaban parte de la empresa teléfono. Entonces, es importante que hubo estrategia previa. Hubo unidad de los trabajadores como Mariano. Hubo unidad entre el colectivo que estaba en conflicto y la central urbana. Pero fundamental, la CTA entendió que era un conflicto propio. Porque no se trabaja solo para adentro, para el sector. Se trabaja para todos los trabajadores que estén en las mismas condiciones que este proyecto. Así que no me cabe más que compartir la profunda alegría, alegría profunda, que viene de lo más profundo de la militancia, que es el odio de clase. En el verdadero sentido de la palabra. El orgullo de la clase es el conflicto. Y no va a haber salida emancipatoria si no hay conflicto. Y conflicto de los que menos tienen. Conflicto de los más vulnerables. Este conflicto, para mí, además de todos los componentes que tenían, tiene un componente diferencial a otros. Un valor simbólico muy importante. Que quizás tenga que ver, o que quizás muestre la contraposición que hay hoy, cuando venimos a saldar la ausencia de medios, la ausencia generalizada de medios, a diferencia de que cuando estaba el conflicto hubo muchos medios. Porque se puede ver el conflicto, se lo puede mostrar. Porque hay distintos intereses que a veces están en conflicto, el capitalismo, y entonces le sirve mostrar el conflicto. Pero lo que no puede mostrar es el libro. Lo que no puede mostrar es que si nos juntamos, la cosa puede cambiar. Telefónica no es cualquiera. Telefónica es un símbolo del poder. Un símbolo de los dioses de los noventa, de los que venían cuando era el fin de la ideología. Si uno ve, yo que no soy de la capital federal, cuando uno pasa por retiro, por esos lugares, uno ahí se da cuenta que estos tipos vinieron para quedarse. De los edificios que hay que son verdaderas catedrales de los dioses del capitalismo, y uno de ellos que anda por ahí es de teléfono. Por lo tanto, la pelea fue contra uno de los dioses, que fue el teléfono. Y los que estaban del otro lado no eran cualquiera. No era la UOCRA negociando un reposicionamiento político o alguna cuota que tenía que ver con el reparto en el marco del capitalismo. Eran trabajadores que decidieron salir a pelear. Y hay un triunfo concreto. Hay que salir a mostrarlo con afinche, con volante, boca a boca, a todos los compañeros, que no es teoría de que se puede ganar contra esos dioses, sino que se puede ganar y el cobre. Porque así, como empecé esta reflexión, yo estoy convencido que los que miran son nuestros compañeros. Nosotros seguimos, vamos a ratificar que somos telefónicos. Porque nosotros hace 15, 20 años que estamos en la actividad, estamos tercializados, pero hacemos el mismo trabajo que hacen compañeros de plata. Y esa lucha es una bandera que la vamos a seguir peleando, llevando adelante, porque sabemos que nosotros tenemos que terminar siendo todos empleados directos de la empresa. Gracias. 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 Gracias.